¡MUERES HUESCA! No la he probado Si nos rompen el hocico, vamos a hacer modificaciones Allá vamos, ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo pinche miedo? ¡Oh, un error! ¿Esto es el Civerso? ¿De verdad estoy en casa? No, yo digo que no ¡Espera un momento! Está hecho de papel maché ¿Tú quién eres? ¿Eres una de esas IA ayudantes? Si es así, significa que no eres del Civerso No, no lo soy Soy del inframundo Soy un demonio ¡Soy un monstruo! Pareces muy amable para ser un demonio Pero precisamente por eso das aún más miedo Para ser alguien que intentó destruir el mundo Eres muy cobarde ¿Tienes los ajustes de hospitalidad encendidos? ¿Por qué eres bastante cruel? ¿Qué pedo estoy leyendo? ¿Qué pedo estoy leyendo? ¿Por qué? ¿Por qué querría yo ser tu amigo? ¿No hay gente persiguiéndote? No quiero que me borren Pues te podemos desinstalar, eso sí ¿No quieres ser mi amigo? ¡Ah! Me has apuñalado en el corazón Como un auténtico demonio cruel ¡Ah! 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 Límpiate las orejas porque voy a explicar las reglas ¿Listo, Ignis? Quizás sea bueno que no seamos amigos ¡Ja, ja, ja! Ok, hemos creado un C-Versa para que puedas disfrutar del reino de los duelistas totalmente nuevo. ¿Seguro es que es totalmente nuevo? Puedes cambiar de zona en cualquier momento, en los duelos jugador contra jugador, te emparacarás con adversarios que hayan seleccionado zonas distintas. Puedes usar una habilidad X que proporciona ataque adicional a los monstruos que tengan un atributo que coincida con la zona seleccionada. Como normalmente se usa, vea la sección como se juega para consultar los datos de la habilidad, detalles, perdón. Primero selecciona la zona del C-Versa, ¿cuál es la zona del C-Versa? El C-Versa tiene 6 zonas y cada una tiene un atributo, ah ok, son normales las zonas, nomás son del atributo. Ya pensaba que había una zona del C-Versa. Si usas un monstruo cuyo atributo corresponde a la zona seleccionada, ganará ataque por el efecto de la habilidad X. Elige la zona que mejor vaya con tu deck. Pues tenemos una baraja de fuego, así que vamos a huir a la zona de fuego. Empieza a luchar, enfréntate a dualistas en el C-Versa para conseguir material de datos. Solo en tu primer duelo puedes luchar contra un Soul Burner NPC. Pues yo digo que vayamos contra un NPC primero para probar la baraja. Y está en nivel 40, a ver si no nos rompen el ocipo. Bueno, no tengo ni pinche idea de cómo se juega esta baraja, así que vamos a cometer muchos errores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho texto, ¿no?, en estas invocaciones. ¿Me iban a romperlo, madre? ¡Vale, Link-San! ¡Decord Tóker! Es... Noisy boy. ¡Cardo, Ted! ¡Battle! ¡Decord Tóker! ¡Decord End! ¡Decord Tóker! ¡Decord Tóker! ¡Decord Tóker! Ah, mira, pasó un pescadito. Verga, qué difícil es hacer invocaciones por enlace. Dezóker. ¡Decord Tóker! ¿Vale, Tóker? ¡Decord Tóker! ¡Vale, Tóker! ¡Vale, Tóker! ¡Vale, Tóker! ¡Suscríbete al canal! 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 Son buenos, no jueguen en línea si están a mi nivel No, si podemos ganar nada más que estamos jugando con una baraja de enlace Estamos experimentando Yo creo que aquí le voy a cortar porque ya perdí mucho Vamos a pausar y al ratito les muestro cómo ganar con una baraja decente Porque con la baraja de enlace no valimos cabeza Ahorita vuelvo señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!